bienvenidos una vez más a su programa visión rdn con la conducción de la bajo la producción de un cepa días hoy con un contenido interesante que nosotros nos preguntamos cosas que pasan y a veces nos sentimos mal porque le pasan algunos compatriotas que llevan nuestra dominicanidad y al final de cuentas son casos que no es no personalizó no no satanizó pero soy de la persona que entiende también que quien comete un hecho tiene que pagarlo pero no soy yo lo que hacen leña del árbol caído de personas que una vez tuvieron éxito o cierto éxito y han caído en una total des para no terminar la palabra por los términos ahora de youtube que están controlando mucho en ese sentido de verán de lo que le hablo de un espelotero de grandes ligas que puede ser el primero hasta ahora no sólo y toda la información precisa si lo sigo si lo condenaron pero puede ser el primero en ser condenado a la pena capital en los estados unidos espérenme un segundo y lo mismo con información si has llegado hasta aquí suscríbete a nuestro canal visión rdn activa la campanita de notificación activenla para que esta noticia le llegue en tiempo real y también nuestro podcast en spotify visión rdn que ahora veo que todo el mundo lo ha hecho y eso está bien porque esos son aportes que nacen de nosotros a otros canales señores miren el pelotero el espelotero dominicano fabio gómez espera en el pabellón una posible ejecución o con una inyección letal o con la cámara de gas eso fue después que ya eso ya lo había anunciado miren para que tengan una idea que ese caso está ahí pero sólo había anunciado en fecha del 2019 exactamente un 26 de julio del 2019 el presidente trump donald trump en ese momento presidente de que el gobierno de los eeuu iba a restaurar la pena de muerte a nivel nacional en casos federales medios de arizona reflejaron la condena del espelotero dominicano fabio gómez quien espera la ejecución en la silla eléctrica o con inyección letal eso en el llamado pabellón de la muerte en una cárcel de texas después que en el 2010 un jurado anuló la decisión de una corte de apelaciones de no ejecutar yo la información que tengo que gómez fue hallado culpable en el 2003 por el brutal asesinato de su novia joan morales esto fue en el poblado de chandel en el 2009 siendo declarado culpable en el 2001 por asesinato en primer grado y violación sexual yo la otra información que tengo que su sentencia se retrasó porque un año después de la apelación a la superior más corto de los eeuu sin washington dictaminó que la pena capital debe ser dictada por un jurado y no por un juez que presida el juicio gómez quien jugó en la finca de triple a del equipo de día bomba de arizona y en la grande liga se quejó amargadamente por la condena a muertos y dijo muchas palabras en ese momento porque estaba muy indignado insultantes aunque no vulgares contra los jurados y al juez james kepper durante la lectura mientras el juez daba la lectura de la sentencia el gritaba señores en una sentencia de mucho peso porque de la corte superior del condado de maricopa en arizona y el magistrado calificó de repugnante el asesinato a la mujer la novia sólo tenía 32 36 años y era un estudiante sobresaliente en la escuela de artes liberales de la universidad estatal de arizona en el momento de la sentencia como me tenía 34 años de edad él dice señor y el dijo en poca palabra señor y el nombre de mi familia en la república dominicana los amigos que tengo aquí toda la persona de erizona consideró que estafa esta frase es inapropiada eso le dijo como el juez gómez también fue condenado a 21 años adicionales que deberá cumplir consecutivamente hasta que se ejecutado oye miren que bien como son esos países allá afuera señor se le demostró que él cometió ese buscar asesinato y violación de la joven y secuestro de ese estudiante primero lo condenan a 21 años y cuando lo cumple entonces va a ser ejecutado guau en un final bastante es fuerte fuerte lo que se dice ahí es que gómez levantó una ceja cuando decidió defenderse a sí misma desoyendo los consejos de sus abogados de oficio por la corte y si todos los jugadores de los diamantes de arizona es cry crucer y quito mccray para que declararan en su nombre pero gómez no llamó su testigo al estrado eso es lo que se sabe en una información en una afirmación incoherente gómez dijo que nunca se le leyeron sus derechos que recuerda que los arrestados que pueden permanecer callados porque cualquier cosa que digan pueden ser usada en su contra ya el derecho se aplica y que tiene el derecho a un abogado además de denunciar que los detectives de la policía no investigaron el caso por completo y que violaron su derecho en el juicio y que no fue justo él dijo claramente así que así como se hace el caso no se investigó adecuadamente es asqueroso eso dijo en palabras muy incómodos ellos juegan pero a quién le importa entonces son interrogantes que él dice esto sobre fabio gómez señores que fue condenado fue condenado fue condenado a muerte nada más esperan que se le aplique esa condena ahora steven johnson quien fue el asesor legal de gómez consideró el veredicto justo señalando que hubiera sido fácil para el jurado condenar a muerte sin deliberar en lo absoluto señores ahora en el caso él fue arrestado 2 de diciembre del 99 cuando la policía del poblado de de chándal recibió una llamada dando cuenta que un hombre había golpeado mortalmente la mujer con un bate eso fue un apartamento 283 del boulevard park el white cuando los oficiales llegaron a la escena nadie respondió la autoridad y recibieron la denuncia de una víctima había desaparecido y residía en un apartamento eso era en el 234 de la misma dirección ella era novia del pelotero que al ser abordado por los policías le dijo que él y la mujer se estaban mudando por lo que empacaban para irse el del lugar y que el pelotero según el expediente tenía un colchón de aire desinflado y que había transcurrido cuatro horas del asesinato gómez había cargado ya alguna de sus pertenencias y la llevó al auto y le dijo los oficiales que tenía que ir a ver a su hijo eso eran como a las cinco y media a la madrugada y que los oficiales notaron mancha de sangre en los bordes del colchón ella estaba dentro del vehículo y una mancha roja en un bote de basura alrededor del apartamento cuando regresaron a la vivienda de gol observaron mancha de sangre en la alfombra más rato de sangre que aparecieron al comedor en el pasillo y en el baño y en la pared además en la puerta ellos hallaron una pesa de mental manchada de sangre guau señores que trágico está eso el pelotero alegó que había matado un gato atención él alegó que había matado un gato que arañó a su hijo pero las pruebas de adn demostraron que la sangre pertenecía a la señora morané y confirmaron también que había sido violada sexualmente al día siguiente el 3 de diciembre del 99 la policía encontró el cuerpo de la mujer en un depósito de basura y la identificaron como joan rachel morané y el cadáver había sido escondido un poco metro de la puerta delantera de la escena del crimen la autopsia forense determinó la que la causa de la muerte fueron traumas y contusiones múltiples provocadas por un objeto contundente y declaró como homicidio porque supuestamente la investigación y arrojaron señores que había recibido 18 golpes en la cabeza con una pesa de metal que virtualmente ya él le debató la cabeza gómez se presentó a sí mismo al juicio que se le instruyó el 22 de marzo el 2001 siendo declarado culpable de asesinato y violación sexual y fue condenado a la pena capital el 5 de julio del 2003 desde entonces se encuentra en el pabellón en el llamado pabellón de la muerte de la cárcel estatal de pesa que espera su ejecución lo que podría ser el primer peloteo dominicano de grandes ligas ejecutado o condenado a muerte por un homicidio de primer grado señores y allá la ley es bastante fuerte ahí literalmente literalmente ahí en ese sentido no hay nada que hacer porque ya se le ha se le ha demostrado hay muchos pero que los que han estado envuelto en problemas pero este este problema de de fabio gómez que mató esa novia a decir con 18 golpes en la cabeza con una pesa de metal eso estremeció todo arizona y todavía espera está en espera lamentablemente de que se le aplique la famosa pena capital porque si tiene algo eeuu es que la ley allá se cumplen o se cumplen sea quien sea hubiese sido un americano y le pasa lo mismo no es tanto porque sea dominicano sino es que haya las leyes son fuertes y a nivel de aplicación tienen un rigor muy fuerte que difícil es difícil que tú te salves en un momento como ese señor en un momento como ese muy fuerte da mucha pena que ese es pelotero de la grande liga esté en esa situación en el pabellón esperando ya que sea ejecutado pedimos condolencia a los familiares si sale de esa que entonces cumpla su cárcel pero da mucha pena de verdad que sí que es un tema muy peligroso es un tema muy peligroso vamos en un segundo un segundo vamos a otro tema si han llegado hasta aquí te pido que te suscribas a nuestro canal de visión de red en activa la campanita notificación señores este que vemos en la foto es al sejaste que lee un famoso congresista de la florida y acaba de fallecer a los 84 años de edad ese representante un gran representante un demócrata del sur de la florida que rompió barreras en una carrera que abarcó décadas él acaba de morir él tenía 84 años y anunció a principios 19 que le habían diagnosticado un cáncer de páncreas pero que no planeaba renunciar él fue reelegido en noviembre en el noviembre pasado como el 79 por ciento de los votos del distrito 20 señores del congreso que cubre la parte de los contados de broadway de miramar de web pambis para que ustedes vean su fallecimiento deja a los demócratas con una mayoría de 218 200 en la cámara con seis escaños con seis escaños vacantes da pena lo que ha pasado con ese congresista bastante famoso en la florida tengo entendido que él ganó con un 79 por ciento su condado y él es una persona que ha mantenido un respeto un respeto políticamente y nunca se le ha visto vinculado a nada mal entonces él acaba de fallecer a los 84 años de edad a los 84 años de edad al cejati le deseamos a las familias y a los familiares paz y fuerza señores yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal de visión miren qué información hoy llevamos una lamentable de un pelotero dominicano que todavía está en vilo si lo van a condenar a si lo van a ejecutar si puede salir de eso y la información del congresista al cejati de la florida quien muera 84 años le lleva mucho contenido señores yo creo que ustedes se suscriban a nuestro canal de youtube y activen la campanita notificación y como siempre le digo hasta la próxima no 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 no